El expresidente de México, Felipe Calderón, afirmó este jueves que el incremento de la violencia durante su sexenio y en los años posteriores tuvo como origen la estabilidad económica en México, que permitió que el narcotráfico diversificara su modelo de negocio. En su conferencia Los retos que enfrentamos, Calderón aseguró que durante su sexenio los grupos del crimen organizado pasaron de vender droga a Estados Unidos a distribuirla en el territorio mexicano en bares, tiendas, taxis y en las calles. Añadió que ese cambio en el modelo de negocios llevó al narcotráfico a buscar el control territorial, lo que derivó en consecuencias letales para la seguridad, pues generó un incremento en los enfrentamientos con grupos rivales para ganar ese espacio. La clave es el control del punto de venta, lo cual lo lleva a una necesidad estratégica que no tenía antes, controlar el territorio, controlar el barrio, controlar el pueblo o la ciudad. Esta variable de control territorial es el germen que detona la violencia tal como conocemos hoy. Calderón aseguró que el problema de la violencia en México no comenzó con su decisión de atacar frontalmente a los criminales, sino no haberlos enfrentado a tiempo cuando era posible controlar más fácilmente el problema. El exmandatario llamó a sus simpatizantes de México Libre, organización que busca constituirse en un nuevo partido político, ser activos y resistentes ante el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y crear organizaciones para el fortalecimiento de los ciudadanos.